¿Qué es la enfermedad del depósito lisosomal? Hola Sayuri, hola, Jocelyn, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Oigan, platíquenos, ¿qué es esto de lar? ¿De qué se trata esa enfermedad o qué? Algunas veces me duele la panza. Algunas veces te duele la panza, Jocelyn. ¿Y a ti Sayuri, cómo es la enfermedad para ti? También cuando me pican en medicamentos y me duele la cabeza o en la panza. Ah, te pican porque ya tienes un medicamento. Muy bien. Ellos tuvieron la oportunidad de ir a Nueva York gracias al trabajo en conjunto de la industria farmacéutica y de Proyecto Pido en Deseo México. Asimismo, tuvimos el apoyo total de COFEPRIS para que pudieran obtener este tratamiento primero en un estudio clínico y ya después se pudiera hacer todo el proceso de ingreso del tratamiento de esta droga huérfana a México. Hoy en día ellas lo reciben aquí en su institución que es el Issste y bueno, ya no van a tener que viajar, pero dicen que fue muy divertido haber viajado. Y bueno, están con nosotros también los papás de estas hermosas nenas, Johanna y David, que han tenido que pasar por una serie de... Bueno, por el camino que todas las personas que tenemos enfermedades raras conocemos, pero finalmente ellos ya llegaron a la luz del tratamiento y bueno, hoy por eso están con nosotros aquí. ¿Nos pueden platicar un poquito de su historia? Nosotros tenemos a nuestras hijas, Sayuri y Yoselin, con la enfermedad, LARP. Como sabemos, ellas no producen una enzima que les hace el colesterol. Para nosotros fue igual que muchas personas, fue muy duro, fue difícil llegar a determinar esta enfermedad. Gracias a Dios, yo tengo lo que es el Issste. Entonces, ahí las han tratado y a base de bastantes estudios, pasaron bastantes años para que lograran darles un diagnóstico a mis hijas. Mi hija, la mayor, tiene 10 años, la pequeñita tiene 6 años. Con mi hija, para darle un diagnóstico fue hasta los 6 años de edad. Durante ese tiempo, pues fue muy duro para nosotros porque no sabíamos en realidad qué es lo que ella tenía. ¿Y qué era lo más duro, David? De no saber. De no saber qué enfermedad tenía, cómo podíamos nosotros ayudarlas, si había algún tratamiento para ella o alguna cura. En realidad, pues estábamos a ciegas porque no sabíamos qué es lo que era, lo que ella tenía. Con el paso del tiempo, pues nos lograron diagnosticar la enfermedad de ellas. Y darles finalmente el tratamiento que ahora las tienen tan saludables y con vida. Sí, gracias a Dios, desde que están con el tratamiento, pues hemos visto muchos cambios, ¿no? Y se ven ellas súper bien, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto tiempo que tienen el tratamiento, Johanna? Ya tenemos, vamos a hacer dos años con el tratamiento. Dos años con el tratamiento. Y para ti, ¿cómo fue este proceso del diagnóstico, de no saber, de luego ya tener una luz, de encontrar algún tratamiento? ¿Cómo fue todo eso para ti como mamá? Pues al principio sí era muy desesperante porque, pues, como madre, pues, me dolía que mis hijas estuvieran, más Sayuri, estuvieran con sus sangrados, con su estómago grande. Porque ella me decía que sus compañeros se burlaban de ella, decían que porque estaba panzona. Pero, pues, en realidad son niños y no saben qué es lo que le está pasando a ella. Claro. Y ahora que ya tienen el tratamiento, pues, pues me siento muy feliz, muy contenta por ellas, más que nada, porque, pues, tienen una mejor calidad de vida. Oye, Sayuri, ¿y ahora en la escuela te dicen algo o ya nadie se da cuenta de nada? Yo, ya no. Ya nunca, ¿verdad? A mí también me pasaba de chiquita lo mismo que a ti, que me decían que por qué le di esa panzota. Y es un poco molesto, porque uno puede explicar, sí o no, Sayuri, que de pronto explicas, pero ya que te pregunten tantas veces es como, ya, déjenme, vas. ¿Qué más? Tú cuéntame, yo sí. ¿Qué más? ¿Cómo te va a ir a la escuela? Bien. ¿Bien? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Este, maestra. ¿Maestra? Muy bien. ¿Y tú? Doctora. Doctora. ¿Y por qué doctora? Para ayudar a los estudiantes como yo. Muy bien. Les recordamos que el próximo 28 de febrero de 2015 celebraremos el octavo día mundial de las enfermedades raras. Es un evento que se celebra en muchísimos países de Latinoamérica y el mundo. Ojalá nos acompañen en estos festejos y a compartir toda la información que encuentran en nuestras páginas para que más gente se sensibilice, más gente conozca acerca del tema y encontremos más pacientes para ayudarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Esto fue una cápsula de Proyecto de Donde Sea México. Adiós. 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 Adiós.